Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Pineda Peña, soy docente en el programa de Pilares aquí en San Andrés Miski. Y nos encontramos ahorita en lo que es la zona arqueológica de aquí de San Andrés Miski. Miren, lo que tenemos aquí en la espalda es el monumento de la diosa Mikisli. Esta diosa es una diosa de la dualidad porque de un lado tiene un rostro humano y del otro lado tiene el rostro de un esqueleto. Además, contamos con otras piedras, lo que es el juego de pelota, Zumpantli. Zumpantli era el lugar donde sacrificaban a los guerreros, donde les cortaban la cabeza después del juego de pelota. También tenemos ahí un chacmol, algo muy característico de los lugares donde se realizaban este tipo de sacrificios. En pocos lugares se ha encontrado este y acá en San Andrés Miski se encontró el chacmol. Estamos a unas cuantas minutos de comenzar la celebración del Día de Muertos, una celebración que para hoy algo muy raro de la comunidad no se va a hacer un Día de Muertos normal por la pandemia. Tenemos aquí el panción que lo tenemos cerrado y estamos en espera de que se dé recibimiento a las ánimas.